Lo que llamamos en inglés, play by play, he tenido la oportunidad cuando he narrado la lucha de Shawn Michaels. Shawn Michaels, para los que no saben de lucha, es un tipo que era tan pedante, más pedante que Hugo Sáenz lo dice en sus tiempos. Un hombre que dice que el único momento que no se odiaba él mismo era cuando estaba en el ring. Él te podía crear las más lindas historias luchando, clásicos de lucha, el tipo volaba, el tipo llaveaba, millonario. Pero por poco lo matan, hubo una historia que no fue publicada, más de 20 marinos del ejército de Estados Unidos, por poco lo dejan muertos por un asunto con una muchacha, él estaba endrogado en un nightclub y todo, y de momento estaba tan endrogado que mi cuenta se dio, cuando tú estás endrogado tú no puedes levantar la mano. O a la misma vez, mi cuenta te da cuando disparas un revólver, o a veces han amanecido que han degollado a la mujer que está al lado de ellos, y no saben qué ha pasado. En inglés, para que tú sepas lo que estamos hablando, en inglés le llaman al alcohol, no sé si tú ves en ningún lugar, dicen food and spirits. Los americanos te describen exactamente lo que es eso, el alcohol es un espíritu. Y yo fui atrapado por ese maldito espíritu. Pero los americanos te lo describen, food and spirits. Alcohol es un espíritu. Y este muchacho millonario es infeliz, por poco lo mata. Y es más, Dios tenía un propósito para él. Estuvo casi paralítico, tuvo que retirarse, estuvo cuatro años fuera, uno de nuestros mejores luchadores de Shawn Michaels. Y en ese mismo tiempo yo he tenido guerra, porque algunos países como yo, yo era evangelista, no me querían. Porque había una guerra, porque Hugo estaba predicando en países, y me hicieron firmar unos papeles que decía que yo no podía mencionar el nombre de Jesús y nada de eso. Y yo decía, Diana, pero cómo, cómo si Dios me saca para yo predicar la palabra y ahora me va a quitar el vehículo donde millones de personas semanalmente ven los programas. Y yo estaba, pero, bien consternado con esto, porque decía, cómo va a ser. Y Diana me dice a la rubia, cuando el hombre te cierra una puerta, Dios te abre una más grande. Amén. Digan, del establo al trono. Del establo al trono. Y de momento surge que Shawn Michaels del retiro regresa a la lucha libre. Primero, como un hombre que estaba casi paralítico, puede regresar. Y la primera noche que regresó yo le dije a la rubia, hay algo diferente en este hombre. Yo creo que Dios está. Yo le dije a Diana, yo creo. Yo creo que, por alguna forma, él recibió al Señor. Y yo le dije, Shawn Michaels, no. Primero yo voy a ir para arriba. Pero la segunda semana, este hombre sale con una de sus camisetas, con una escritura de la Biblia. Y era cuando me habían hecho afirmar que yo no podía mencionar nada de escritura, que no podía hablar de Jesús. Y ahora este hombre, que es la estrella más grande, regresa a nuestra industria. Millones de televidentes. Y ahora yo soy el que traduce, o parafraseo, lo que dice un luchador americano. Y Shawn Michaels comienza a decir, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Y yo estoy traduciendo. ¡No me pueden votar! Diga, del pesebre al trono. Del pesebre al trono. No importa el obstáculo que tú estés pasando. Si Dios lo hizo con Shawn Michaels, Dios lo puede hacer contigo. ¡Amén!